La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Amigos, estamos entrevistando a los expositores del Encuentro Científico Internacional 2024 de Bereno y ahora nos acompaña Vanessa Munibe, que es bióloga y ahora trabaja en la tecnología de alimentos. La gente está muy preocupada porque nosotros los peruanos consumimos alimentos que pueden tener organismos patógenos, microbios que nos hacen daño y no lo sabemos. A ver, vamos a preguntarle, ¿qué tipo de patógenos, Vanessa, estás hablando? Bueno, en la población muchas veces no se sabe lo que estamos consumiendo, lo que estamos llevando en la boca. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Consumimos carnes que están expuestas a temperatura ambiente durante muchas horas y los microorganismos a las 4 horas ya tienen un conteo microbiano que puede estar generándonos infecciones, enfermedades y también no se sabe, por ejemplo, lo que hacemos o lo que hacen muchas personas, ¿no? Ven un pan, agarran el hongo que está en la parte externa, comen la parte que está buena, no saben que todo ese pan puede estar con esporas. Nosotros estamos consumiendo a veces toxinas que se van bioacumulando y nos vamos enfermando porque a la larga no se sabe, ah, la persona padeció un cáncer. ¿Por qué? Porque bioacumulaste esas toxinas que son metabolitos formados por esos hongos y tienen potencial no solo carcinogénico, sino genotóxico, hepatotóxico, causando daño al hígado y por eso tomar importancia sobre la seguridad alimentaria, ver qué medidas se pueden hacer también para actuar contra estos microorganismos y mejorar la situación salubre en todo este sistema alimentario, ¿no? Muy importante lo que dices porque yo, como curioso que soy, pongo atención a lo que escucho y alguien dijo que hay una papa que tiene una cosa podrida allí, se corta eso y se come lo otro, pero, ojo, ya los microbios que estaban acá están por todos lados. Exacto, y los microbios son eso, son microorganismos que los tienes que ver con el microscopio. Muchas veces no los vemos visualmente y las personas piensan, ¿no? Ah, bueno, lo voy a calentar y no me va a pasar nada. ¿Qué es lo que pasa? Que los microorganismos producen metabolitos que son estas toxinas. O sea, matan al microbio, pero no las toxinas. Exacto, la toxina sigue ahí, es termoestable y, pues, infelizmente, a veces la cocción ni siquiera va a ayudar a evitar generar estas enfermedades. Importantísimo, amigo, míralo cómo uno aprende, ¿no? Yo veo que una carne está media rara, dice, uy, esto no se puede comer, voy a ponerle a 100 grados allí la hierba para que mueran todos los microbios, pero nos dice Vanessa que ese organismo ya produjo toxinas químicas que son resistentes a altas temperaturas y eso es lo que nos va a hacer daño. Es muy probable que sí, sí, y por eso tomar en consideración, especialmente en los productos, como que tienen alto porcentaje de proteínas también, ¿no? Las carnes. Las carnes, las mayonesas, inclusive. Nada con mayonesas, ah, sí. Tiene que estar bien, la verdad, bien realizado, bajo, almacenado, obviamente, a unas temperaturas adecuadas y evitar, pues, consumir de dudosa procedencia, ¿no? Bueno, estimada, me estás poniendo nervioso, Vanessa. ¿Por qué, profesor? Sí, porque mira, ve, la vez pasada voy a una reunión, nos sirven cositas ahí, pequeñas empanaditas, y dice, bueno, pequeñita, ¿cómo? Estuve mal el estómago dos semanas. ¿Y puede pasar? O sea, que pasa, ya no se puede comer en cualquier lado, mejor es en su casita y no, en las fiestas, nada, porque no se sabe cómo vienen, como si la gente se ha lavado la mano, ¿no? Claro, también uno no sabe quién lo ha manipulado, les presenté un caso ahora en la exposición, ¿no? Cómo analizamos ciertos productos y al final, inclusive vimos que el más caro, ni siquiera el mejor, el más caro tenía más contagio, conteo microbiano que el más barato. ¿Por qué? Porque el más barato lo vendían más rápido, entonces era un producto que se freía y pues lo consumías, en cambio el más caro se quedaba ahí expuesto por horas, nadie lo compraba, la bacteria crecía y causaba más daño, ¿no? Ah, qué tal, qué tal interesante. La vez pasada fui a un hotel bastante caro, pedí una, ¿cómo es que se llama esto? Un seco, un seco de carne y vi una carne media rara, pues no era fresca, ¿no? Dice que la guardan en la refrigeradora ahí por mucho tiempo y ya eso es peligroso, ¿no? Sí, sí, también puede pasar eso, ¿no? De almacenar los alimentos por mucho tiempo, inclusive no solo las carnes, también el potencial de estos alimentos secos como las harinas, los granos, estos pueden, si nosotros los almacenamos por más de seis meses o incluso muchas veces en las casas se almacena un año, pero ¿qué es lo que quiere el microorganismo? Actividad de agua, la humedad, toda la humedad que está en el ambiente lo que hace es hacer crecer estos microorganismos y si nosotros no sabemos que después de seis meses, un año, ya esto puede causar... El consejo es comer fresco. Comer fresco, comer saludable. Y no fuera de casa. Yo creo que se puede comer fuera de casa, pero tomando cuidado siempre de donde uno va a consumir, ¿no? Pero si me dan una empanadita... Tiene que ser generalmente de lugares confiables. Uno va a estar medio así coceado y ahora de ahora la gente va a tener mucho cuidado. Después de estudiar microbiología uno realmente determina... Dime, Vanessa, una pregunta ya fuera. Para hablar de alimentos, los microorganismos son de diverso tipo. Sí. Hay personas que, por ejemplo, se dan besitos en la mejilla, cosas de ese estilo. Ahí también tenemos microorganismos patógenos o no. También puede suceder, pero hay que también tomar cuidado. No tomar cuidado, ¿no? Uno no estar metiéndose la mano en la boca o siempre estar con las manos lavadas, para evitar expandir todos esos microorganismos que tenemos en la piel. No. ¿Tú sabes que en Japón los japoneses se hacían nada más, ¿no? Sí, sí. ¿Tú sabes por qué? ¿Por tomar su distancia, su cuidado? No, no, no. Lo que pasa es que hubo una época en que la gente moría y se dieron cuenta que morían. Aquellos que muchos amigos tenían se daban las manos, sí. Parecido con la época del COVID, ¿no? Que también se tomaba medidas para evitar. Yo ahora le digo puño, a ver, puño. Me dice, ¿qué pasa? Pero... Eso. ¿No? Tomo cama, llevo micro. Y ojo, también hay, ojo, los enamorados estar besándose, microbios. Oye, todo es microbio. También un beso, un beso también puede ser peligroso. Claro, claro, dependiendo de la persona, ¿no? Que esté en contacto, pues también puede ser peligroso, pero ahí es los riesgos que se ponen. Pero dice, uno corre los riesgos, qué graciosa. Oye, no puede, Vanessa, tú no eres científica, entonces... Claro que soy científica. Uno corre riesgos, ya no importa, pues un besito. No, tiene que ser con la persona. Pero tiene que hacer un análisis microbiológico a la persona. Tampoco llegar a esos extremos, ¿no? Pero sí tomar en consideración la parte de alimentos, ¿no? Me han contado, por ejemplo, que hay países en Europa que se conocen dos personas e inmediatamente se piden si tienen certificado médico. En la época había SIDA y tantas cosas. O sea, de frente van al grano científico a ver cómo está tu salud. Ah, exactamente. Hasta eso es correcto. Ver que la otra persona, pues, esté saludable en ciertas características. O sea, alimentos, comida, personas, todos tienen que pasar por el escaneo de los microbiólogos. Fiscalización microbiológica. Fiscalización microbiológica. Francamente, Vanessa, nuestra vida, ¿qué dice Manuel? Nuestra vida va a cambiar, ¿así, ah? Para poder sobrevivir más tiempo, ¿no? Al final lo que uno quiere es eso. Así como las bacterias sobreviven, los seres humanos también tenemos que tomar cuidado al momento de alimentarnos y tomar ciertas medidas también con las otras personas, ¿no? Claro, pero tengo un amigo que dice, bueno, yo prefiero vivir poco, pero bien rico. Así que como cualquier cosa, hago lo que quiero. Estoy feliz también. Estoy feliz. También esa es una forma de vivir. Uno escoge. Bueno, amigos, ha sido muy interesante la entrevista con Vanessa Munibe, que nos da advertencias. Por favor, cuiden muy bien lo que comen, porque puede ser mortal. No consuman ceviche en cualquier lado, porque, dicho sea de paso, los productos marinos son muy tóxicos. No se intoxiquen, porque puede que se sanen aparentemente, pero queda en el estómago toxina que al final le causan cáncer, cosa que es muy, muy triste para la gente que muere de esa manera. Científicamente, cuiden su salud y de sus seres queridos. Muchas gracias, amigos. Gracias, Vanessa. Gracias, profesor. La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro.